Arrancamos el partido Y va por el de larga distancia Así se puede señores Que rapidez, es el primer día en comenzar el partido de forma memorable A lo mejor de los primeros 5 minutos Que gol tan fantástico, un David preciso disparo que golpeó en la base del arguero y entró en la portería Este joven señor Martinulli hay que conseguir este video porque en su vida voy a meter un gol tan hermoso Antonio Barragán Por favor hazla bien La intenta Tiene el gol No se complicó la vida y rechazó tiro a esquina Centro el punto de penal Que gol acabamos de ver amigos Aumentan de nuevo su ventaja en el marcador Gracias por ver mi Gracias por ver mi pases, esto termina en gol seguro, lo intenta otra vez, ojo con esta, mueven por el sector de la banda, puede venir el centro, y bajo el gol, facilita para el portero.